Bienvenidos a este video de Matemáticos, en esta ocasión vamos a ver anualidades. Una anualidad es una serie de retiros, depósitos o pagos que se efectúan de forma regular, ya sea en periodos anuales, mensuales, trimestrales, semestrales o de otro tipo. Los elementos de las anualidades son, renta es el monto retirado, depositado o pagado periódicamente. Periodo de pago de renta, es el intervalo de tiempo que se ha establecido entre una renta y otra. Lazo de la anualidad, es el periodo que transcurre entre la primera y la última renta. Lazo de la anualidad, es el tiempo de interés fijado. Tipo de anualidades, dependiendo del momento en el que se realiza el pago, las anualidades pueden clasificarse de distinta forma. Ordinario o vencida, el pago se hace al final del periodo acordado, por ejemplo a fin de cada mes, y tenemos estas fórmulas. C es el capital, o sea que es el valor presente del adeudo. M es el monto, es lo que se va a terminar pagando al final de la operación. R es lo que se paga cada periodo, que puede ser cada mes, cada año, dependiendo del plazo que se fije. Generalmente el monto es una cantidad que podemos encontrar sumando al capital los intereses que se van a cargar durante el periodo del financiamiento. Con esta fórmula encontramos el monto, conociendo la renta, y con esta encontramos el capital, conociendo la renta, y aquí podemos despejar la renta, conociendo el capital o conociendo el monto. Generalmente cuando hacemos una operación de financiamiento, tenemos presente el capital, y más el capital encontramos la renta. Ejemplos, adquiere un automóvil de 180 mil pesos a 24 meses con un interés del 8%. Este 12 que aparece con el subíndice, nos indica que el interés anual es del 8%, pero se va a capitalizar cada mes. Estamos dividiendo el año en 12 periodos. El año tiene 12 meses, entonces estábamos hablando de que son pagos mensuales. ¿Cuánto se para cada mes y el primer pago lo haré dentro de un mes? ¿Cómo va a ser? Hasta el final del periodo es ordinario. Calculamos la renta y nos da este valor. Cada mensualidad será de 8140.91. Recuerden este número, son 8140, porque vamos a ver en el siguiente caso cómo va a disminuir. Anticipada. El pago está programado al inicio del periodo, por ejemplo, al inicio del mes. Aquí tenemos las fórmulas para encontrar el monto en base a la renta, encontrar el capital en base a la renta, y para encontrar la renta despejándola de estas fórmulas respectivamente. Dice ejemplo, se adquiere un automóvil de 180.000 pesos a 24 meses con un interés del 8% mensual. O sea, ese 8% no es cada mes, el 8% siempre va a ser anual, pero se dice mensual porque es lo que se va a estar en los periodos de capitalización. ¿Cuánto se pagará cada mes si el primer pago lo hará ahora? Como el primer pago se va a hacer, en este momento la renta es anticipada. Si se encuentra la renta con esta fórmula, si se da cuenta es menor que lo que se encontró con la renta ordinaria. ¿Por qué? Porque a los 180.000 le vamos a descontar esta cantidad que se está pagando al inicio. Entonces, nos quedan aproximadamente 171.913 pesos, que es sobre lo que se le van a cargar los intereses. Diferida. El pago se hace en un periodo posterior, pero hay un acuerdo entre las partes involucradas. Por ejemplo, cuando los gastos efectuosos se comienzan a pagar dentro de tres meses. En este tipo de anualidad tenemos dos tiempos. Diferido o intervalo de aplazamiento en el que no se realiza pago alguno, se representa con R minúscula, y de percepción que es cuando se realizan los pagos, y se representa con N minúscula. Hay ocasiones en las que vemos que una tienda nos ofrece comprar cierta mercancía y nos dicen que empieza a pagar hasta dentro de seis meses. Esos seis meses que nos dan de plazo tiene dos posibilidades. En una de ellas es que el valor de dicha sala, que es lo que vamos a empezar a pagar en determinado periodo, ya traiga calculado el interés que va a generar todo ese tiempo de financiamiento que nos va a dar la empresa. O puede ser que la empresa vaya a absorber este, o vaya a tener, no tanto una pérdida, pero vaya a dejar de ganar este tiempo de intereses, con tal de que sea más atractiva la oferta que nos estaba proponiendo. Para encontrar el tiempo diferido, como todas estas fórmulas para las anualidades diferidas están realizadas por medio de anualidades ordinarias, o sea, cuando se paga al final del periodo, vemos cuándo empezamos a pagar. Aquí vamos a empezar a pagar en el periodo número seis. Entonces nos regresamos un periodo anterior y a partir de este periodo, que es el cinco en este caso, empieza el tiempo de percepción y de este mismo periodo al inicio es el tiempo diferido. Como se observa en la línea de tiempo, el primer pago se realiza al terminar el sexto periodo y durante los primeros cinco no se realiza pago alguno. El monto es el mismo que para anualidades ordinarias, ya que durante el tiempo diferido no se realizan pagos. Tenemos esta fórmula, con esta tenemos el capital y en base a la renta, o calculamos la renta en base al capital. Aquí tenemos esta parte de la fórmula, es para el tiempo de percepción y aquí está el tiempo diferido en ambos casos. Ejemplo, el 3 de marzo se hace la compra de un terreno por 150 mil pesos para pagar en nueve meses a partir del 3 de agosto del mismo año, con un interés del 12%. ¿De cuánto será cada pago? La compra se hace el 3 de marzo, son 150 mil pesos lo que costó el terreno y vamos a empezar a pagar a partir del 3 de agosto. Entonces, a partir del 3 de agosto vamos a empezar a pagar. Nos regresamos un periodo que viene siendo el 3 de julio y a partir de aquí empieza nuestro periodo de percepción y nuestro periodo diferido. Aquí tenemos, los pagos tienen que ser nueve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nuestro tiempo diferido van a ser 1, 2, 3, 4 periodos. Aquí los tenemos, 4 periodos de tiempo diferido, 9 periodos de tiempo de percepción. Calculamos la renta y cada mes vamos a pagar 18,222.07. Rentas anticipadas. Una anualidad llega a su fin pero el capital queda guardado generando intereses. O sea que aquí empezamos a ahorrar puede ser cada mes o cada año, empezamos a ahorrar, termina nuestro periodo de percepción o de ahorro y dejamos el dinero guardado en el banco porque de momento no lo necesitamos. Pero todo este periodo va a recibir intereses. A partir de que dejamos de pagar hacia el tiempo que retiramos el dinero se llama el tiempo vencido, R minúscula. Y con eso calculamos el monto que tendríamos al final de todo el tiempo de financiamiento o el tiempo en el que estamos ahorrando el dinero conociendo la renta que es lo que vamos a estar pagando nosotros. Aquí por ejemplo, en este momento yo decido empezar a abonar cierta cantidad mensual o anual y desde aquí calculo el monto que voy a tener al finalizar toda la operación sabiendo que voy a abonar durante 10 meses o voy a guardar dinero durante 10 meses o 10 periodos y lo voy a recoger al quinceavo periodo. Ejemplo, realizo 12 pagos mensuales de 10 mil pesos cada uno para poder pagar un viaje que realizaré 3 meses después del último pago. Se van como peso en interés del 6% anual capitalizable cada 12 meses como lo tenemos aquí. ¿Qué cantidad tendré para el viaje? Entonces aquí empezamos a hacer 12 pagos y se va a quedar 3 meses guardado el dinero. Ahí están los 3 meses, este es el tiempo vencido. Aquí están los 12 meses de capitalización y al final de los 15 meses tendremos 125.215.23. Perpetuidades, es un contrato que nos permite recibir una cantidad periódica en forma perpetua y tenemos estas dos fórmulas. Esto es cuando vamos a empezar a ahorrar al final del periodo en el que hacemos la contratación y esta es cuando empezamos a ahorrar al principio, por eso es ordinaria y anticipada. Aquí lo que vamos a encontrar es el capital que necesitamos para que los puros intereses me den cierta cantidad que es lo que yo necesito recibir en forma perpetua. O sea que este dinero no lo vamos a tocar nunca y siempre vamos a estar recibiendo cierta cantidad que puede ser mensual o anual dependiendo de cómo se estipule. Ejemplo, un banco ofrece un rendimiento del 9% anual. Deseo crear una perpetuidad de 5 mil pesos mensuales para una beca universitaria. ¿De cuánto será el capital que debo invertir el día de hoy? O sea, va a ser anticipado, o sea, vamos a la fórmula anticipada. Aquí tenemos el interés anual dividido en los 12 meses porque va a ser mensual y nos da que tengo que darle al banco 666.666.67 y esta cantidad se va a quedar ya fija en el banco. Y el banco de intereses por esa cantidad me va a estar dando 5 mil pesos mensuales para garantizar la beca a perpetuidad. ¿Con distinto tipo de interés? Puede acordarse un distinto interés para los diferentes periodos de la operación financiera. Para calcular el monto al final del periodo conociendo la renta a pagar se hace el cálculo del monto parcial para cada uno de los periodos y al final se suman todos estos cálculos. Aquí tenemos la fórmula con la que se hace, se calcula el monto de cada uno de los periodos y la vamos a aplicar aquí. Está para el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3 con su respectivo interés pero aparte se van llevando estos periodos al inicio. Aquí se multiplica por lo que va a generar en el periodo 2 y lo que va a generar en el periodo 1. Este nada más es del periodo 2 que generará en el periodo 1 y se suman todos estos términos para que nos dé el capital. Para calcular los pagos que se deben hacer en una operación financiera con distintos tiempos de interés, usamos la fórmula siguiente. De esta fórmula despejamos la renta y nos da esta ecuación. Ejemplo, para liquidar una hipoteca debo pagar un millón de pesos anuales durante 9 años aplicando un interés del 5% en los primeros 3 años un 6% en los siguientes 3 años y un 7% en los 3 últimos años. ¿Cuánto debo pagar al contado para liquidar el adeudo? Yo al final voy a estarle pagando aquí tiene me tiene hipotecado la propiedad voy a estarle pagando 9 millones de pesos ¿Por qué? Porque es un millón anual durante 9 años al final voy a pagar 9 millones de pesos. Voy a ver cuánto tengo que pagar al contado para liberar mi hipoteca. Calculamos el valor presente estos 9 millones serían el valor final lo que tendría al final de los 9 años y vamos al valor presente y nos da que con 6 millones 935 mil 698.78 queda liberada la hipoteca si se da cuenta aquí nos estamos ahorrando poco más de 2 millones de pesos y vamos a comprobarlo suponiendo que este es el adeudo que tenemos y lo vamos a estar cubriendo cada año. Aquí vamos a sacar nuestra tabla de amortización esto es lo que estamos debiendo en el momento presente calculamos el interés la renta es fija de un millón de pesos la renta menos el interés nos da la amortización saldo insoluto anterior menos la amortización del periodo nos da el saldo insoluto del periodo así llenamos toda la tabla y al final del 90 año ya quedó cubierto nuestro adeudo ¿cuánto pagamos? 9 millones que es lo que pagaríamos si no hubiéramos hecho el pago en el momento presente con eso se demuestra que nuestra fórmula fue correcta y con esto queda cubierto el tema de anualidades espero que les haya sido de utilidad y poder contar con su preferencia en videos posteriores